Música Música Soy muy dichoso El mundo lo siento más grande Más lindo que ayer Ahora soy feliz Por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer Las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir El amor de verdad Ahora soy Feliz Por tenerte a ti Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Cantaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré Cantaré Para ti Por la inmensa ternura Para ti Por la inmensa ternura Por la inmensa ternura Y Por la inmensa ternura Después de un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo, cántale Por el amor que me ha salto, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, porque te amo, cántale Por el amor que me ha salto, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te amo, cántale Gritaré porque te amo, cántale ¿Cómo parto este roto? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo parto este roto? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad En mi vida Sigan bailando con la buena música de DJ Con una copa de vino, me quitan las penas, trajito bueno para los amores Con una copa de vino, porque estás conmigo, DJ en mi vida no existen amores Con una copa de vino, que estás conmigo, DJ en mi vida no existen amores Un mix en vivo Con una copa de vino, que estás conmigo, DJ en mi vida no existen amores ¿Cómo parto este roto? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo parto este roto? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo parto este roto? Con una copa de vino, que estás conmigo, DJ en mi vida no existen amores Con una copa de vino, que estás conmigo, DJ en mi vida no existen amores Si mi piel cigarro sabe la verdad Trajito y lo que da fuerza y corate, a que me olvide de esa condenada Esta noche es un mix en vivo ¡Ay amor! No esperes que muera, para decir que me quieres ¡Ven contigo! ¡Ven contigo! ¡Ven contigo! ¡Ven contigo! Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pidas Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pidas Porque quizás mañana cuando ya esté muerto, ¿de qué servirán? Flores perfumadas encima de pecho, si ya no veré Y será una pena para mis pobres hijitos, ¿por qué llorarán? Cuando te pidan pañen, no tener que darme, recordarás No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flores llevar y decir que me quieres No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flores llevar y decir que me quieres ¡Hachachai! 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 Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pidas Porque quizás mañana, porque quizás mañana cuando ya esté muerto, ¿de qué servirán? Un te quiero, un te amo y una tumba fría, ¿de qué valerán? Y yo les pido, un te amo y una tumba fría, ¿de qué valerán? Que me devuelvan la vida Y yo les pido, un te amo y una tumba fría, ¿de qué valerán? Y yo les pido, un te amo y una tumba fría, ¿de qué valerán? Ella nunca podrá quererte, aunque pase la noche contigo Ella nunca podrá quererte, pues tu amor lo llevo conmigo Ay amor, no sufras tanto, ay amor volveré por ti No olvidaré mi juramento, ay amor volveré por ti Y mi amor será siempre, siempre amor, pronto volveré, nunca partiré Un mix en vivo, recheo y recheo Nunca partiré de mi corazón Sigan bailando con la buena música Muchos conocidos de DJ Chico Ani Y el poder de la cultura Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Qué triste es vivir amando a una mujer que sabes que es ajeno Vivirás acariciando y mimando lo que no es tuyo Ella nunca podrá quererte, aunque pase la noche contigo Ella nunca podrá quererte, pues tu amor lo llevo conmigo Ay amor, no, ay amor, no sufras tanto Ay amor, volveremos 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 Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios, por mi madre que no te perdonó Cuando te arrepientas de lo que me hiciste vendrás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera sabré controlarme Yo haré el cariño que por ti sentía se convierte en odio Y yo te lo juro por Dios, por mi madre que no te perdonó Música Cuando te arrepientas de lo que me hiciste vendrás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera saber controlarme Yo haré el cariño que por ti sentía se convierte en odio Música Y yo te lo juro por Dios, por mi madre que no te perdonó Música Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Música 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 Ingrata mujer amada, tú siempre has despreciado El amor que yo te he dado con todito el corazón El amor que yo te he dado con todito el corazón Al alejarme de ti te pido que me perdones Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Para un amigo de verdad Pepe Vera Mora Ayahuayaquil Piloto Franklin Van Van, van, van Maraví para ti, sí, para ti Rico Abrázalo, sí, abrázalo Te pido que me perdones Que un corazón que has amado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado Para todos los corazones enamorados Para esas parejitas de siempre Sí Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Que de estos dos corazones Que de estos corazones Que de estos corazones Que de estos corazones Sigan bailando Sigan bailando Con la buena música Con el DJ Que de estos corazones Vamos felice ¡Sin gripe! ¡Sin gripe! Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu Que chuma que me pegué, que chuma que chuma que me pegué Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para que quiero Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para que quiero Chuma vida para gozarla, chuma vida para bailar Que digan que soy divertido, y no digan que a mi que chuma Chuma vida para gozarla, chuma vida para bailar Que digan que soy divertido, y no digan que a mi que chum Que chum, que chum, que chum, que chum, que chuma que me pegué Que chum, que chum, que chuma que me pegué Que chum, que chum, que chum, que chum, que chuma que me pegué Que chum, que chum, que chum, que chum, que chum, que chuma que me pegué Aunque mi kushki me cueste, voy gozando de fiesta en fiesta Y aunque llegue de metido, siempre soy bien atendido Aunque mi kushki me cueste, voy gozando de fiesta en fiesta Y aunque llegue de metido, siempre soy bien atendido Soy la vida para gozarla, soy la vida para bailar, que digan que soy divertido y no digan que a mi que chu. Soy la vida para bailar, que digan que soy divertido y no digan que soy divertido y no digan que soy duro, soy duro. Pero me guarda la espalda, no es mi señora y me valora su interés Lo que la gente anda diciendo nada me importa, que si te amantes por tu culpa te abandoné Si te he dejado yo también tengo buenas razones, contigo fuimos dos corazones en alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos, de tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que vivo no es mi señora pero me adora, y eso me basta porque con ella me estoy feliz No es mi señora pero me adora como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer, no es mi señora pero me muerta, no es mi espalda No es mi señora y me valora su interés Lo que la gente anda diciendo nada me importa, que si te amantes por tu culpa te abandoné Si te he dejado yo también tengo buenas razones, contigo fuimos dos corazones en alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos, de tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que vivo no es mi señora pero me adora, y eso me basta porque con ella soy feliz Grata mujer amada, siempre has despreciado Grata mujer amada, siempre has despreciado Dos éxitos más, un gran clima. Para mamita Clorinda, papá Enrique, un abrazo, grandote, sí señor. Grata mujer amada, tú siempre has despreciado el amor que yo te he dado con todito el corazón. El amor que yo te he dado con todito el corazón. Con todo el cariño del mundo, sí, dos más, dos más. Al alejarme de ti, te pido que me perdones que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Para un amigo de verdad, Pepe Vera Mora, Ayanguayaquil, piloto. Franklin Band, pan, pan, pan. Maraví, para ti, sí, para ti. Rico. Abrázalo, sí, abrázalo. Te pido que me perdones de un corazón que has amado. No ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado. No ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado. Al alejarme de ti, te pido que me perdones. Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Que de estos dos corazones... Que más hombre querías... Que más hombre querías... Que te cuido noche y día... Que más hombre querías... Que te cuido noche y día... Que más hombre querías... Que más hombre querías... Que te aguanto tus tonterías... Que más hombre querías... Que casi no dormías... Por cuidarte con la vida mía... Por cuidarte como una boya preciosa... Por cuidarte como una boya preciosa... Por cuidarte con la vida mía... Que más hombre querías... Que más hombre querías... Que más hombre querías... Control Mix en Nicar... Pero hasta ahí no vas Ya basta de tragar, trago de miras Me cansé de que me mates, me las tiras Me cansé de tu corazón mentiroso Que más hombres querías Que casi no corría Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la linda rosa Que más hombres querías Que más hombres querías Fulmix en vivo Que más hombres querías Que te cuidó noche y día Que más hombres querías Que te aguantó tu tontería Que más hombres querías Que casi no dormías Fulmix en vivo Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy ¡A la tumba me voy! Cuatro tablas me llevo Cuatro tablas me llevo Aquí se queda todo La fortuna y el palacio Ya no llores por mí Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Cuatro tablas me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir Perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo Y este es el final Y este es el final Fulmix en vivo Yo te he llorar Yo te he llorar Cuando me revienzas Pero me inviste Vendrán a buscarme Cuando te arrepientas de lo que me hiciste Vendrás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera Saberé controlarme Yo haré que el cariño que por ti sentía Se convierta en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre Que no te perdonó No pido revancha, no exijo venganza Prefiero perderte Es más yo quisiera Que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses Después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre Que no te perdonó Cuando te arrepientas de lo que me hiciste Vendrás a buscarme Pero será inútil por más que te quieran Saberé controlarme Yo haré que el cariño que por ti sentía Se convierta en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre Que no te perdonó Sigan bailando Sigan bailando No pido revancha, no pido revancha Pero será inútil por más que te quieran Saberé controlarme Yo haré que el cariño que por ti sentía Se convierta en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre Que no te perdonó No pido revancha, no pido revancha No pido revancha, no pido revancha No, 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 no Fulmix en vivo Puede ser que me trates así Apiádate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor Que me atormenta de su razón Cansado estoy de este dolor Que me atormenta de su razón No puede ser que me pidas perdón Y que resistas el mismo error Acuérdate, me vengaré Cuando me busques a no estaré Acuérdate, me vengaré Cuando me busques a no estaré Iré en lo pasado pisado Y a otra cosa diré Y entonces te haré a un lado Y no me arrepentiré No puede ser que me pidas perdón No puede ser que me pidas perdón Y que resistas el mismo error Acuérdate, me vengaré Cuando me busques a no estaré Acuérdate, me vengaré Cuando me busques a no estaré Iré en lo pasado pisado Todo, 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 hombre que sabe Quiero ser tu canción, ser el principal fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jamón que te suavice El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Y de redonda y cera Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entrela sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave, toque de tus dedos Y traer lo más íntimo de tus secretos Quiero ser en la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras, tal vez quiero que me lo des Un mix en vivo Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato privilegio Yo como y bebo de lo bueno, tengo hora fija Que mañana tarde o noche no hago dieta Y este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer ese amor Lo que come, que bebe, que data recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo lo que me quieras, tal vez quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato privilegio Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija Que mañana tarde o noche no hago dieta Y este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer ese amor Lo que pone, que bebe, que data recibe El hombre que sabe querer Nunca podré, nunca podré, nunca podré jamás olvidar Nunca podré, nunca podré jamás olvidar Todo lo que me hiciste sentir Contigo fui feliz Lástima que no estuvo que terminar Tú sabes que tengo mi mujer Y es mejor evitar Nunca nadie fue tan dulce como tú Nadie me enseñó las frutas del amor El camino que yo nunca conocí Contigo lo viví Estoy confundido con ti No sé qué hacer No sé por tu rumbo Me va a cumplir Solo estoy pensando En volverte a ver Y a tu lado regresar La comida Full Mix en vivo Oye Sigan bailando Con la buena música De DJ Eres el sol Que nunca más me pudo brillar No sabes lo difícil que fue No poder verte más Un día sin luz Que no sé cómo pudo pasar Hay un vacío en mi corazón Difícil de llenar Nunca nadie fue tan dulce como tú Nadie me enseñó las frutas del amor El camino que yo nunca conocí Y contigo lo viví Estoy confundido con ti No sé qué hacer No sé por tu rumbo No sé por tu rumbo No sé por tu rumbo No estoy pensando En volverte a ver Y a tu lado regresar Y a tu lado regresar Oye mami Siempre contigo Porque te amo Es nuestra historia Y pacto de amor Con quien te abaste ¡Oye! ¡Que amantes! Esta es nuestra historia y pacto de amor Cuando frente a las estrellas nos juramos amor Le doy gracias a la vida por acercarla a mi Eres mi princesa y reina de mi corazón Esta es nuestra historia y pacto de amor Espero que estés por siempre junto a mi Esta es nuestra historia y pacto de amor Las estrellas fueron testigos en nuestro pacto de amor Nuestro pacto de amor Full Mix en vivo Sigan bailando con la buena música del DJ Esta alegría que siento no puedo describir El amor es lo más lindo que puede existir Que nos ilumine por siempre nuestro pacto de amor Estaremos juntos amor hasta la eternidad Esta es nuestra historia y pacto de amor Espero que estés por siempre junto a mi Esta es nuestra historia y pacto de amor Las estrellas fueron testigos en nuestro pacto de amor Sigan bailando con la buena música del DJ Sigan bailando con la buena música del DJ Porque te quiero Fulmix en vivo Fulmix en vivo Fulmix en vivo Fulmix en vivo Llorando Llorando cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Llorando cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor En esta cantina Olvido mis penas Porque ya en mi vida Se va terminando En esta cantina Olvido mis penas Porque ya en mi vida Se va terminando Llorando por ti mi amor Mi corazón está triste y vacío Aguantan Llorando en clarín y sufriendo mi pena Ando por el mundo, solo y pico Llorando en clarín y sufriendo mi pena Ando por el mundo, solo y pico Y en esta cantina olvido mis penas Porque ya en mi vida se va terminando Y en esta cantina olvido mis penas Porque ya en mi vida se va terminando Un mix en vivo Y en esta cantina olvido mis penas y sufriendo mi pena Y en esta cantina olvido mis penas y sufriendo mi pena A buscar al tonto pa' hacerlo gastar A buscar al tonto pa' hacerlo gastar Y así somos las mujeres de ahora La culebra verde Y que en el tobillo La culebra verde La culebra verde La culebra verde Y que en la cantina olvido mis penas y sufriendo mi pena A toma blanca, a las de plata, piquito de oro No te remontes por esos montes, porque yo lloro No te remontes por esos montes, porque yo lloro Sigan bailando con la buena música de DJ Oye Full Mix en vivo Se fue volando mi palomita, se fue volando con loco al pan Y desde lejos recordarás que amor y abrigo Aquí en mi pecho solo ha tenido Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo ha tenido Franklin Pulcachi, a esto Música Paloma blanca, a las de plata, piquito de oro Paloma blanca, a las de plata, piquito de oro No te remontes por esos montes, porque yo lloro No te remontes por esos montes Corazón herido, vuelvo a empezar Paloma blanca, a las de plata, piquito de oro Y ya no me gustan, no me gustan, no me gustan Y ya no me gustan, no me gustan Y ya no me gustan, no me gustan Corazón herido, no me gustan, no me gustan, no me gustan Y ya no me gustan, no me gustan, no me gustan Maloca, a las de planeta, piquito de oro No me gustan, yo quem te les doy Y hoy en ti porgos, y la luna fue el testigo de su hechizo Y como la espuma del mar marco su huella y en su andar dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido no llores más Con mucho swing, máximo escadero, cuidado mi pal, que la vida te pase factura Sigan bailando con la buena música La historia de Juan, la historia de Pepe, la historia de Lucho Es que siendo viejos piensan que una nena los quieren mucho Basta una mirada, basta una sonrisa para presumir Sé que en sus bolsillos hay harto dinero para consumir Con tiernas caricias aunque sea mirando para otro lado La nena calcula como ese billete llevará a su lado El viejito ríe porque cree estar muy enamorado Luego se da cuenta que en su bolsillo ya no hay ni un centavo Acabó billete, quedaste chido y ahora te dicen ¡Viejito, viejito, viejito! Acabó billete, quedaste chido y ahora te dicen ¡Viejito, viejito, viejito! Seguimos junto al maestro de maestros La historia de Juan, la historia de Pepe, la historia de Lucho Es que siendo viejos piensan que una nena los quieren mucho Basta una mirada, basta una sonrisa para presumir Sé que en sus bolsillos hay harto dinero para consumir Con tiernas caricias aunque sea mirando para otro lado La nena calcula como ese billete llevará a su lado El viejito ríe porque cree estar muy enamorado Luego se da cuenta que en su bolsillo ya no hay ni un centavo Acabó billete, quedaste chido y ahora te dicen ¡Viejito, viejito! Acabó billete, quedaste chido y ahora te dicen ¡Viejito, viejito! Acabó billete, quedaste chido y ahora te dicen ¡Viejito, viejito! Acabó billete, quedaste chido y ahora te dicen ¡Viejito, viejito! Con mucho swing, máximo escaleras Un mix en vivo De fiesta en fiesta, de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar De fiesta en fiesta, de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar No se preocupen de cómo vivo ni cómo hago para sufrir Vivo mi vida y no me he preocupado que de mí puedan decir Soy parrandero, aventurero, soy caminante y jugador Miro de lejos a la tristeza porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Miro de lejos a la tristeza porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Y seguimos de fiesta, Carlos Gallegos Maestro de maestros y Máximo Escaleras El artista del pueblo, haciendo bailar al mundo entero Mi fiesta en fiesta de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Que sufra, que choque, que llore No se juega, no loco, no loco Mía correa, el sabor inconfundible Las veras, juntas Sigan bailando con la buena música de DJ Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él me he podido ser feliz Si he cometido un error, le diré que me perdone No te arrodilles ni pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas y no le importó Ahora que sufra Ay, ay, ay Yo lo hago y hasta más ya mi propia vida No sufrirás, yo sé que el tiempo saldrá Tu herida Estoy triste, muy dolida No me lo esperaba No seas tonta Que a ti y a mí No te engañabas Que sufra, que chupe y que llore No se juega, no se juega No se juega, no se juega Con los amores Que sufra, que chupe y que llore Que chupe y que llore Para que lo goce Y ecuadores Para que lo goce Y ecuadores Let's go Fulmix MVJR Me invito a ver, prende la vela Me invito a ver, prende la vela Quiero empezar la concia en Marbella Quiero empezar la concia en Marbella Prende la vela, de la cumbia y de candela Prende la vela, de la cumbia y de candela Delito, ven, prende la vela Delito, ven, prende la vela Quiero empezar la concia en Marbella Quiero empezar la concia en Marbella Prende la vela, de la cumbia y de candela Prende la vela, de la cumbia y de candela Camilo Mendoza Pa' que lo baile Más fuerte que nunca Somos caribe Que porque sea bonito, buen amante, bien parado No crean que me llora Es el de libertad Y está muy bueno que todo lo sé bien hecho Más no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Su pica con su querer Yo si bebo estoy contenta Lo que tengo es de Raquel y para él soy mucha mujer Mujer Después se fue, después se fue, después se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré, que me buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón Un mix Ay corazón Que te aguante tu madre Son caribe Si jamás yo fui tu reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche Tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí eres una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Después se fue, después se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos, sus insultos Y sus vicios donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca Y se le ocurra volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Después se fue Después se fue Después se fue Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Full mix en vivo Baila, baila mi cumbiandera Baila, baila mi cumbiandera Baila, baila mi cumbiandera Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos besaremos con traguito pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la Roy, Cañada, Chimborazo Y todo mi Ecuador Todos juntos besaremos con traguito pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Yo me fui pa' Barra Vieja A comer Guachinango a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja A comer Guachinango a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer Guachinango a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja A comer Guachinango a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mi Un guachín algo a la talla y un ceviche con pulpo También un caldo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachín algo a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachín algo a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín algo a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachín algo a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachín algo a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín algo a la talla Pa' que lo bailes, es lindona Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mi Un guachín a la talla y un ceviche con pulpo También un caldo de jaiba y enguizante a su pico Yo me fui pa' Barra Vieja Yo me fui pa' Barra Vieja Y un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de agua Y un guachín a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja Yo me fui pa' Barra Vieja A tu bueno guachín a la talla Con Juana la cubana 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 Humberto Godoy 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 Yo me fui pa' Barra Vieja A tu bueno guachín a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja Y un guachina pa' la talla Y un caldo de camarón, camarón En sala de agua, camarón Almojo de agua, camarón Almojo de agua, camarón Almojo de agua, camarón Almojo de agua, y un guachina pa' la talla Ángel Aguilar, gózalo Este franquita de baileza J.J. Henry